¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el servidor de Akarka para jugar unas partidas de Skywarden. Así que nada, vamos con la primera partida y comencemos con el video. ¡Uy chicos! Estamos de vuelta en la primera partida. Estamos en el mapa de internet. Hace mucho que no entraba. ¡Hostia! ¡Ah! Es que tengo otro nick. Vamos a por el de Google o el de Google, yo creo. ¿Cuál era el otro? El otro era el de Skype. Compañero, no me vas a tirar. No me vas a tirar. No me vas a tirar. Compañero, hasta luego, crack. ¡Uy! ¡Uy! Espérate, espérate, espérate. ¿Dónde estás? No te estoy dando con la espada. No te estoy dando con la espada. No te estoy dando con la espada. Con la espada. Con la espada, compañero. Con la espada, dije. Con la espada. Venga, hasta luego. Y tú me vas a hacer toda la... ¡Uy! Espérate que no me salen los bloques. Ahí está. ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! A ver. A ver, tú, crack. Me querías matar, ¿verdad? Me querías matar. A ver, espérate. Que no sabe ni qué está haciendo. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, compañero! ¡Claro! Te voy a andar haciendo team. Te voy a andar haciendo team. ¡Venga! ¡Hasta luego, crack! ¡Uy! Espérate, espérate. ¡Hasta luego! ¡Uy! Espérate, espérate. Otra vez, otra vez. ¡Hasta luego! ¡Uy! Espérate. Es que... Es que quiero hacerlo, quiero hacerlo. ¡Vamos! ¡Ahí! Espérate. Necesito comer porque este compañero de aquí me va a reventar. Yo creo que voy a ir mejor a por él porque se ve que como que no controla mucho. Entonces eso de que no controla mucho, pues tampoco es que... Es que lo voy a estar esperando todo el tiempo. ¡Uy! Vamos a darle esto. Y vamos a darle esto. ¡Uy! No me salió, no me salió, no me salió, no me salió. No me salió. Tiene la espada bugueada, compañero. Tiene la espada bugueada. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Venga, hasta luego, crack. Allá hay mucha gente y yo no tengo bloques. Joder. A ver, a ver. ¿El de aquí sabe que estoy aquí? Tal vez sí, está haciendo una disquetrampa. Ah, no, no está haciendo nada. ¡Venga, crack! Por no ponerte armadura, eso te pasa. Cuatro diamantes. ¿Para qué quiero cuatro diamantes? Para un carajo. Faltan todavía dos. Que no los ubico. Pero deberían de estar bastante cerca. A ver. Compañeros. ¿Dónde están que no los encuentro? Y iba estando los bloques como si nada. A ver tú, pollo. ¿Me podrías decir dónde están? ¿Me podrías decir dónde? Oye, te estoy hablando. A ver. Te estoy hablando. ¿Dónde están? Vete al carajo, eh. Vete al carajo por no decirme. Tengo esto. A ver. Compañeros. No me digas que se fueron al medio. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Aunque estaba muy... Muy mal de armadura y lo voy a matar bastante fácil. Bueno, aunque me puede tirar como un campeón. Y yo voy a decir hasta luego, crack. Pero... Ah, ya es el último. Ya es el último, compañeros. Ya es el... Uy. Ya es el último. Uy. No. Uy. Casi pasa lo que decía. A ver, a ver, a ver. Aquí. Órale. Vamos. Vamos a hacerle la del bloque. Vamos a hacerle la del bloque. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Tengo pico, tengo pico, tengo pico, tengo pico. Sí, a huevo. A huevo. A huevo que tengo pico. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. ¡Venga! ¡Hasta luego, crack! ¡Yi, yi, compañeros! ¡Yi, yi! Aún no me creo la manera en la que le gané Al compañero de la partida ¿Pusieron OP o me tocaron Cosas muy OP? No, me tocaron cosas muy OP, vamos Como ya me tocaron cosas buenas, ni voy a agarrar el otro cofre Voy a ir directamente por este pandita Que está por aquí, a reventarle Lo que viene siendo la cara ¡Órale! ¡Venga, hasta luego! Vamos a ir a por el otro de una vez ¡Uy! No le tiran los bloques, ahí está Vamos, 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 vamos ¡Compañero! ¿Por qué te vas para abajo Si no te... A ver Compañero, ¿cómo te lo explico? Con espadazos, mira, uno No, no, ya después te vas a dar cuenta y me vas a pegar ¡Hostia, tú! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Uy! ¿Manzana? Las botas, las botas, las botas Aquí están, perfecto, compañeros Lo tenemos todo Esto por aquí y esto aquí, ok Oye, lava no me ha tocado, eh Lava no me ha tocado A ver, vamos para allá, porque parece que Los de... Los de mi lado izquierdo Como que no están muy al pendiente, ¿verdad? ¿O será que no se llenó el mapa? ¡Uy! ¡Eso me dolió! A ver, ¿vas a tener que apagar eso? Eso me dolió Eso me dolió Y otra vez Y otra... Y me vas a... ¿Qué? ¿No te cansas? Otra vez, ahí va Ahí va, vamos a ver cuántas flechas tiene Ya lleva dos, ¿no? Entonces vamos a contarlas ¿Qué vamos a andar contando? Ni qué nada A ver, órale A tomar viento ¿Me das tu espada, por favor? Gracias Gracias por tu espada Espérate ¿Tú a dónde vas? ¿Tú a dónde vas? Espérate ¿Y tu espada? ¿Y tu espada? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está Compañero Me comentan por ahí que te quieres morir, ¿verdad? Me comentan por ahí que te quieres morir Así que vamos a hacer un puente doble Por aquí Doble bloque Y hasta luego ¿Qué rack? Falta otro ¿No? Todavía faltan bastantes Así que vamos a ir para allá Esto no me sirve Esto de aquí sí Y la lava también No los veo por ningún lado Así que voy a continuar mi camino por aquí Porque si lo hago por otro lado Pues tal vez sí Tal vez sí me muero No sé por qué digo eso O sea, es realmente una tontería lo que dije O sea, ¿cómo que si me voy por otro lado me muero? Y por aquí no Pues quién sabe O sea, yo solo sé Es alta Esta Esta Uy Uy Oh ¿Qué le di? No serás hacker, compañero, ¿verdad? Porque estabas Según yo, estabas en la orilla de un puente Y eso de que no tuvieras caído Está bastante Bastante anormal, ¿sabes? A ver, vamos a comprobar que no sea hacker Eh, no sé yo No sé yo No vi que tuviera KB A ver, vamos a verlo otra vez Vamos, vamos Uy No, no, sí tiene KB Sí tiene, sí tiene Me acabo de fijar y sí tiene Espérate, ¿para qué me meto? Si ya tengo toda la armadura que necesito Vamos a ir a por él Que Uy Uy No tenía bloques Casi me muero por no tener bloques Tan tonto soy Realmente tan tonto soy Vamos, así le doy Uy, casi le doy A ver Crack ¿A dónde vas? ¿A dónde crees que vas? O sea, ¿para dónde ¿Para dónde iba ese puente? Digo, es como pregunta, ¿sabes? Este ya es el último Según yo Ah, no, te había faltado otro Vamos A ver, a ver ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te...? Uy Uy, que me caigo ¿Cómo te explico Que ya estás muerto? ¿Te bajas? Gracias A ver, ahora sí Compañero Oye, este O sea, este amigo de aquí No sé ¡No! 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 Bueno, amigos, ahora sí Estamos ya de vuelta En la última partida Vamos a ver Qué Hostia Si me dan armadura Así como no voy a querer Bueno No me dieran espada Pero yo ¿para qué quiero una espada? O sea Aquí mismo les hago el reto de sin espada ¿Sabes? Aquí, esto, aquí Esto, aquí Aquí y aquí Oye, me voy a gastar todos los bloques al subir ¿Sabes? Así como Como dato Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Espérate Vamos a agarrar estos bloques de aquí Uno Vamos, 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 vamos Uno Rompemos esto Y ya llegué Ok El de ahí está muy como que ¡Mátame, cubo! ¡Mátame! Ay Pues no No te cumplí tu deseo, compañero Perdóname Pero venga, hasta luego Muy buena, crack Espérate, espérate Vamos, vamos Que lo matamos ¡Uy! Oye, todos están tirando a todos aquí, ¿no? Todos están tirando a todos No me querrás tirar tú también, ¿verdad? No tengo bloques ¿Vienes para acá? ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Qué? A ver Vamos a hacerle puente ¡Uy! ¡Uy! Vamos, vamos No tengo más bloques, compañera Aunque seguro eres un vato con skin de mujer Pero igual y te digo compañera, ¿sabes? Estás crafteando algo Que no sé qué carajos vas a andar crafteando tú A ver Vamos aquí Agarramos este bloque de aquí Agarramos este de aquí ¿Cuántos necesitaré? Yo digo que con cinco No, cinco son bien poquitos, ¿verdad? Cinco son bien poquitos Eh Compañero ¿Crees que no te vi? ¿Crees que no te vi? ¡Uy! 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 Espérate, espérate Tengo Tengo Joder De los dos lados, ¿sabes? De los dos lados Voy a ir a por el de allá, ¿eh? Voy a ir a por el de... ¡Uy! Espérate, espérate, espérate Voy a ir por el de allá Porque el de acá Espérate Los bloques aquí Ok Ahora sí Ahora sí ¡Uy! Que te voy Oye, ¿tú por qué no me disparas a mí? Eso es bastante extraño ¿Sabes? Es bastante peculiar Venga, hasta luego, crack Hasta luego, dije Hasta luego, crack Hasta luego Nos vemos en Narnia Nos vemos en Narnia ¡Uah! 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 No, aquí no te mato ni en pedo No te mato ni en pedo Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la última partida Espero que no hayan puesto O.P Ay, miren, eso es mal Y cómo no podía ser mejor Terminar este video En el mapa de galletas O sea, cubo, galletas, cubo Pues, ¿sabes? Es amor infinito Una espada No me dieron nada de armadura O sea, en las partidas anteriores Me daban full diamante Y aquí me dan full nada, ¿sabes? Así que hasta luego, crack Nos vemos en Narnia Y no hay nada aquí Y aquí dime que hay una pechera de diamante Pues no Pues no Vamos a ir a por el de allá No tengo nada de armadura Así que voy a hacer toda la rapiña ¡Uy! Casi te sale eso de ¡Uy! Espérate, 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 espérate Compañero Espérate Espérate, dije Espérate Espérate Hasta luego, crack ¡Hasta luego! Me WTF que lo tiré Venga, hasta luego Así que nada, chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Recuerda, deja tu like Deja tu comentario Si no tengo skins Para que no me anden pidiendo Todo el mundo Y sea un video más entretenido ¿Sabes? Así que nada, chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eu evil Escríbete al canal! Gracias por ver el video.